Música 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 Y llegó la hora de partir y decir sayonero con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Colesiva, Ohio, Bogotá y Paz Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueño, sueño, sueño De aire en los bolos De eso, me daba tu boca Estrellas y envuelas Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Quiero una bachata en Fukuoka Soñar con Fukuoka Quiero una bachata en Fukuoka Quiero una bachata en Fukuoka Quiero una bachata en Fukuoka Ya saben, el próximo viernes no hay clase Porque la librería va a estar cerrada Que gravidas Que se me alegra la nota Una mano arriba a todos Una mano arriba a todos Ritmo caniente, ritmo caliente Que que baile toda mi gente Baila en mi ritmo, baila en mi ritmo rehabilitation y salte Todos unidos Todos, 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 todos Y salten todos unidos Todos, 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 todos Con la mano arriba todos Con la mano arriba todos Más arriba Manos arriba, todos los machos Menean la cadera, menean la cintura Que suenen las palmas Menean la cadera, menean la cadera Una mano arriba, todos Que suenen las palmas Menean la cadera, menean la cadera Menean la cadera, menean la cadera Menean la cadera, menean la cadera, menean la cadera Menean la cadera, menean la cadera, menean la cadera Menean la cadera, menean la cadera, menean la cadera Gracias por ver el video. 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 Gracias.